Por último, antes de terminar la clase de hoy, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el técnico. Técnico comienza con letra capital y encima lleva un acento. Acá hay un problema si yo no sé escribir el acento o si yo no sé si lo escribieron bien o mal, con errores o no de ortografía. En este caso está bien escrito, pero no podemos dar por hecho que un usuario escribió correctamente y sin errores de ortografía algún cargo. En este caso vamos a mostrar de nuevo, seleccionar todos los campos desde o de la tabla empleados, donde el cargo de empleado sea igual. Igual, vamos a usar like, like técnico. Bueno, no estoy usando ni el acento, pero sí voy a utilizar Lauer para asegurarme al menos de todos los técnicos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estoy consultando todo en minúscula con técnico. En teoría tendría que funcionar, pero como verán, no me sale ningún resultado. ¿Por qué? Porque técnico fue escrito con acento, fue escrito correctamente. Cuando yo tenga esas dudas, así como tenía el porcentaje, podría utilizar la barrita inferior, el guión bajo, mejor dicho, para reemplazar en este caso los caracteres. Y si yo tuviera dudas de dónde va el acento, podría usar tres comodines de carácter para que me reemplace por lo que yo necesite. Vamos a ver, continuar. Y como verán, acá me arrojó un técnico. En este caso, el acento estaba bien puesto, pero yo para salvaguardar cualquier error que pudieran haber tenido, podrían haber puesto técnico con acento en la I y ya me saldió otra cosa. O acento en la O, uno a veces nunca sabe qué puede esperarse de las personas cuando cargan datos. Por eso es que este otro comodín, si, el guión bajito, nos ayuda a reemplazar, en este caso sabemos que está bien escrito, o sea que podríamos haber utilizado un solo comodín para que me muestren los técnicos con y sin acento en la E. De esa manera, yo tengo todos los técnicos para esta consulta. Esa es una tercera forma, o mejor dicho, otro comodín. Son dos, el porcentaje que reemplaza todo y el guión bajo que reemplaza un carácter, solo un carácter. Acá si yo hubiera puesto T y un solo carácter acá, TEC, Y no me va a mostrar nada, porque Me falta, si, estoy omitiendo el resto, pero si quisiera mejorarlo, podría usar dos comodines, sin problema. Este que reemplace el acento, y acá un porcentaje que reemplace todo lo que va hacia la derecha. Continuar, y como verán, también me muestra el técnico. La última que vamos a hacer, va a ser, reemplazando, Tanto los caracteres iniciales, como los finales. Quiero que me muestre todos los puestos que tengan CRED. CRED. No importa con qué comience, no importa con qué termine, mientras que tenga CRED. Que me va a mostrar, de seguro que, secretaria, Y si hubiera algo más, algo más. ¿Por qué me muestra en este caso esto? Porque yo acá le estoy diciendo, Seleccionar todos los campos de la tabla de empleados, Donde los cargos en minúscula, Comiencen con cualquier cosa, Y Contengan CRED. Y terminen con cualquier cosa. De esa manera, también vimos otra manera, De Emplear comodines, En nuestras consultas, De bases de datos. Muchas gracias.